¡Pantalla! Si quieres comprobar lo que te digo en la pista pues no está Ya está, ya está, ya está Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Y el duelo de bailadores un día venció bailando Bailando lo demostró Y si quieres comprobar lo que te digo en la pista pues no está Ya está, ya está, ya está Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán es un personaje y a las chicas las vuelve locas Bailando no hay quien le gane Y si quieres comprobar lo que te digo en la pista pues no está Ya está, ya está, ya está Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Y el duelo de bailadores un día venció bailando Bailando lo demostró Y si quieres comprobar lo que te digo en la pista pues no está Ya está, ya está, ya está Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calabán, calabán con chevere camina como chevere pisando suave Calamán, Calamán, con Chévere, camina como Chévere, pisando suave Calamán, Calamán, con Chévere, camina como Chévere, pisando suave ¡Oye, pero qué pasito tan chévere! ¡Ale, la mano! ¡Wow! Calamán, con Chévere, mis amigos aquí, JLB y compañía de José Luis Beltrán Las cumbias